Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Vivo en un constante viaje buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos. En el entendido que soy líder en camionetas Ford de 1973 a 1979. Este es un video dentro de una cadena, son varios videos en donde he documentado desde el inicio en cuanto a ir subiendo herramientas a esta camioneta que también es descendiente directo de La Paloma, vehículo F100 Custom que mi padre compró en 1979 y que le da el nombre a este proyecto de alto impacto. Por eso también es La Paloma, este negocio de camionetas y autopartes enfocado en promover la cultura de los vehículos en general a partir de esa camioneta en color blanco Wimbledon y por eso se llama La Paloma. Ahí en la caja Obatea se alcanza a ver algo de lo que son, pues la herramienta que se va a utilizar para remolcar un vehículo. Amigos, les comparto, aquí está el tirón con el cual se va a remolcar una camioneta. Una camioneta que va a llevar a cabo una transformación positiva. Voy a llevar a cabo el servicio de hojalatería, pintura, adaptación y modificación. Les voy a ir compartiendo poco a poco, pero quiero que vean este tirón y un poco de lo que es el hermoso paisaje en este lugar tan agradable en el cual yo tengo la oportunidad de estar por primera ocasión. Es maravilloso la riqueza que hay en todos aspectos en la República Mexicana, que es el lugar en donde yo nací, del cual me siento muy orgulloso de mis raíces. De manera breve hago una toma del lugar al cual yo vengo a recoger la camioneta que va a sufrir de manera positiva a eso me refiero. Lo que va a llevar a cabo será mejor dicho de manera correcta. Va a llevar a cabo ese proceso de transformación y ya ustedes lo van a ver. Seguiré documentando como hago en general todo lo que tiene que ver con mi actividad y en este caso específico con esta camioneta. Estoy en este poblado, me siento muy agradecido, muy contento porque además de servir tengo la oportunidad de conocer muchos lugares gracias a este proyecto de alto impacto. Les recuerdo que tengo un teléfono celular con WhatsApp que es el 33-1605-3441 y que mi canal en YouTube tiene muchos videos con información de interés. Si ingresan mi nombre completo en el buscador, mi nombre completo es Edgar, Eugenio, Martínez con acento en la IZ al final, Vázquez con V, acento en la A y dos Zetas. Van a encontrar mucha información de interés en relación a esta noble labor. Es una noble labor desde el momento en que las camionetas tipo pick-up sirven para dar casa, vestido y sustento a las familias. Son vehículos de trabajo que pertenecen a personas que provenimos de la cultura del esfuerzo. Así que una y otra vez expresaré mi agradecimiento a la vida, al universo, al creador, a mi padre y a todos ustedes que vibran en altas frecuencias y están en torno a esta afición que es sana. Aquí está entonces el vehículo blanco de la empresa La Paloma. Todos los vehículos son en color blanco en honor a la camioneta F-100 Custom que compró mi padre en enero de 1979 que lleva por nombre La Paloma. Y les dejo otra toma en donde se ve el tirón. Voy a seguir compartiendo los diferentes videos en relación a este servicio. Este video lo voy a subir el día de hoy, justo terminando de grabarlo. Va a estar en YouTube para que vean más de lo que es esta actividad. Gracias a la persona que confió en Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Amigos en general, hasta pronto.